El día de hoy es 10 de mayo de 2022. A esta fecha no tenemos ninguna resolución sobre lo que va a pasar con las medallas por equipos de patinaje artístico sobre hielo en Beijing 2022. Y yo creo que si se están dando este tiempo para llegar a una resolución, todavía estábamos muy a tiempo para entregar el medallero oficial del estilo en Beijing 2022. Mis queridos icers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Pau y soy su guía en este mágico deporte que es el patinaje artístico sobre hielo. El día de hoy vamos a otorgar, y estamos vestidos de gala por eso, el medallero del estilo olímpico en Beijing 2022. Sé que este video llegó un poco retrasado, me lo solicitó mi amiga Gaby. Gaby, que espero que te mejores pronto. Mi amiga Gaby te está sanando de una lesión fuerte, entonces este video te lo dedico mucho. Échale ganas a la fisioterapia. Y bueno, mis queridos icers, quiero decirles que yo he estado un poquito ausente porque... Por noticias, noticias que les voy a contar al final del video para los que les interese. Y los que no, pues vámonos a lo que nos truje. Como les decía, todavía no llegamos a una resolución con respecto a las medallas por equipos. Y entonces yo creo que estamos muy, muy a tiempo de todavía dar el medallero del estilo en las olimpiadas de Beijing 2022. Cabe mencionar que este medallero se lo va a tomar en cuenta a los participantes de esta olimpiada. Pero para renovarlo y darle un espíritu fresco, hace unos ayeres hice este video, pero solo con las chicas. Y ahora vamos a tener categoría individual de damas, individual de caballeros y por supuesto mejor equipo. Este lo hice en conjunto entre danza y parejas. Entonces vamos a verlo porque acabo de refrescar mi memoria y me encontré con algunas cosas muy interesantes. Primero, el color más usado en estos Juegos Olímpicos fue el color vino. Vamos a platicar de cuáles fueron los parámetros para elegir a los mejores vestidos en estas olimpiadas del estilo. Número uno, vamos a hablar de la propuesta. O sea, hablemos de colores, texturas, capas, todo lo que se puede hacer con el vestuario del patinaje artístico. Obviamente, bueno, pero para los que no lo sepan, les cuento que los vestuarios del patinaje artístico no pueden ser demasiado teatrales. Número uno. Y número dos, ¿cómo se llama? Pues no pueden mostrar mucho, vaya. O sea, si muestran de más, pues hay penalización. En este caso no vimos ninguno de esos, pero por si se preguntan en alguna ocasión que esto pase, puede suceder porque el vestuario es demasiado teatral o porque exhibe demasiado. Por ejemplo, para los caballeros no permiten demasiada zona mesh. Este, de estos así como transparente. Para las chicas no pueden, este, mostrar así como tal la pancita. O sea, no puede haber ombliguera a menos de que esté cubierta como de mesh. Aunque ya se puede usar, pues, pantalón. Hasta hace unos... ayeres no se podía. Pero aunque se puede usar pantalón, no se puede usar solo un leotardo normal común y corriente, ¿no? Tiene que ser, si es leotardo, tiene que ser con faldita y también puede ser con pantalón. Esto para las chicas. Los chicos no pueden tampoco tener como que short. Tiene que ser pantalón o pantalón. Creo que no está escapando ninguna regla, pero regresemos a los parámetros. Los parámetros son propuesta. Hablamos de colores, texturas, capas. Todas estas cosas que le den un dinamismo a el vestuario. Número dos, el concepto. ¿Qué tanto tiene que ver el vestuario? Que puede ser que por propuesta esté muy bonito, pero a lo mejor no se empata. O al menos la conexión entre uno y otro no es 100% clara. Y número tres, ¿qué tan arriesgado fue? O sea, ¿qué tan original, creativo? Si mezclaron algunos colores que, pues, a lo mejor no esperábamos. Algunas texturas. Este tipo de cosas. Y entonces vamos a dar primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Y algunas menciones honoríficas. Ahora, esto en términos generales, pero también vamos a hablar de la medalla por equipo. Tiene que cumplir con esos parámetros. Y además, pues, que haya un compromiso de ambas partes. Es decir, muchas veces en parejas sucede que, pues, las chicas van muy acorde. Y, pues, los chicos vienen en pantalón y camisa negra, ¿no? Entonces, ¿dónde está el compromiso? El commitment. Commitment al concepto y al equipo. ¿Dónde está? Entonces, muchas veces vemos como que este hueco de que hay unos vestidos muy fabulosos para las chicas, pero luego los chicos, pues, optan por algo sencillo. Yo entiendo que quieren alejarse de la teatralidad, pero a veces ese alejamiento es exagerado. Entonces, vamos a ver a los seleccionados de este año. Y, bueno, espero que me dejen ustedes a sus seleccionados en los comentarios y veamos qué tanto coincidimos y cómo nos va. Por cierto, también tomé en cuenta, aunque no como parámetro principal, pero sí se me hizo muy importante, qué vestuarios tomaron en cuenta varias publicaciones de moda. Entonces, en la cajita de información van a encontrar como fuentes algunas publicaciones de moda que yo encontré. Y lo demás, pues, lo hice de acuerdo como, pues, a estos criterios que ya les mencioné. Entonces, pues, espero que les guste. Coméntenme en cuáles coincidimos y cuáles son sus seleccionados y por qué. Y, bueno, pues, vámonos con los seleccionados. Vámonos a los seleccionados por equipos, o sea, equipos de parejas o danza. La primer mención honorífica se va para Sui y Han, porque aunque lo hicieron perfecto en el programa corto, tenían mucha propuesta, gran coordinación. Nos dieron una interpretación interesante de la música de Han Zimmer. Pues, luego llegamos al programa libre donde, pues, no vemos el commitment. O sea, al menos, al menos, si Kong Han se hubiera puesto como que una camisa del mismo color, estarían en el podio. Otra mención honorífica se nos va para la Joa y Laga de Canadá, que en su programa de río, pues, nos entregaron estos trajes que tienen bastante propuesta, que van muy acuerdo al concepto y que son bastante arriesgados, pero el corte es bastante bonito. Se alude mucho a esas aves súper coloridas. Y, además, los colores, pues, son complementarios. O sea, se ven muy bien unos con otros. Yo sé que hubo varios de ustedes que no les gustó, pero la verdad es que está arriesgada la propuesta y creo que les salió muy bien. La razón por la que esta mención honorífica es porque para su programa libre nos entregaron esto para la música disco, que yo siento que, pues, no me está dando música disco vibes. O sea, sí hubo propuestas, sí hubo concepto, pero no estuvo tan bien logrado. Otra mención honorífica para la pareja de danza china, que, discúlpenme si lo pronuncio más, Wang Xinyue y Liu Xinyu. Fíjense que me gustó mucho su concepto de street dance. O sea, ahí, no rompiendo, sino como que, como, ya saben lo que dicen los gringos, bending the rules. O sea, ella tiene como una ombliguera, no es una ombliguera real, pero ese concepto y algo que también estuvo muy lindo es que tenían otro vestuario para la danza corta y que además, bueno, el de la danza libre es una obra de arte. El commitment está al full. Hay bastante propuesta. Quiero que vean el trabajo de combinación de colores y texturas. Es precioso. En el cuarto lugar tenemos a la pareja británica Lila Fear y Lewis Gibson, que son una pareja que se reconocen por su commitment. Siempre van muy coordinados. Creo que les afectó un poco, como a la mayoría de las parejas de danza, esta temática de street dance, que pues la mayoría se fueron de negro, pero quiero que vean su vestuario para la danza libre. Estos colores, estas texturas como que inspiradas en los colores de la sabana. Recordemos que era del Rey León. Digo, al final, el programa no me encantó, pero creo que el vestuario estuvo acorde y muy bueno. Hubo un poco de riesgo. Vean ese escotazo de Lewis Gibson. Pero al final creo que esto del street dance hizo que muchas parejas en danza se dejaran llevar y vimos muchas, muchas parejas que iban de negro. Aquí al menos trataron de darle una vuelta, una interpretación, su propio estilo, pero siento que les faltó un poquito. En el tercer lugar tenemos a la pareja americana Kneri y Frazier. Cuando estuve viendo sus vestuarios, que creo que iban bastante acorde a la música y al concepto, me di cuenta de algo y que tienen ellos como un estilo, como pareja, que me gustó mucho este juego. Y es decir, ellos van hacia los contrastes. Vean como el traje de ella, del programa libre, va del morado al color nude y el de él del nude al negro. Y tenemos un juego muy parecido en el traje del programa libre, que el de ella va rojo a negro y el de negro a rojo. Y la verdad me pareció un juego muy bonito, muy acorde con lo que estuvieron haciendo, aparte con su programa. Hay aquí un juego de texturas. La verdad es que lo que les quita puntos es que siento que no hubo suficiente commitment, porque Brandon pudo haberse puesto una camisa más llamativa. Aquí sí que contrastan el vestido tan elaborado de ella, que ya sabemos que es clienta frecuenta de la diseñadora Lisa McKinnon, con, bueno, pues parece prácticamente una playera de esas que compras en el súper y las tiñas, ¿no? Entonces, si hubiera sido como un poquito más comprometido, yo creo que sí se llevaban el primero o segundo lugar. Probablemente aquí es donde todos me van a afunar, pero les voy a explicar por qué Piper y Paul están en segundo lugar. A mi gusto y también de acuerdo a varias revistas de moda que analizaron los trajes de las Olimpiadas. En primer lugar, Elton John significa riesgo, o sea, hay que ser extra de lo extra y miren, aquí se súper arriesgaron con un color que, pues, a lo mejor a muchos no les gusta. Lo combinaron con varias texturas, con formas, o sea, ¿de qué hubo riesgo? Hubo riesgo. ¿De qué hubo commitment? Hubo commitment. ¿De qué hubo concepto? Hubo concepto. Y la verdad es que, pues, sabemos los que lo seguimos de hace tiempo que su sello es ese. Al final, lo que les quita puntos es que aquí en el programa libre, digo, en la danza libre, lo sentí muy safe. Muy safe, muy bonitos, muy coordinados, pero safe. El primer lugar se lo llevan Chucky Bates. Porque, miren, aquí en Street Dance vemos que hicieron la lucha por interpretar de alguna manera este concepto de Street Dance, que la verdad fue, creo que fue el dolor de cabeza para todo el mundo en la danza. O sea, lo vimos mucho. Todo el mundo batalló como creando algo original o no sé. Pero es que vean este concepto. O sea, de verdad, es que es arriesgado, es performático, hay propuesta. Es súper arriesgado porque además el color gris es difícil que se noten como esas texturas. Y vean todas esas texturas tan bonitas que tiene el traje, que además es así como pegado y lo que le sigue. O sea, les digo, arriesgado en muchos sentidos. Al final, yo sé que a lo mejor el concepto Daft Punk, alienígena, con astronauta, pues a lo mejor no nos acaba de convencer. Pero el vestuario está de 10. O sea, está de 10. Realmente hay mucho de todo. Hay riesgo de propuesta increíble. Esas, no les había mencionado, pero es que esas ondas en el vestuario, ay no, todo se ve increíble. Y bueno, tampoco podemos quitarles puntos de commitment porque al final si es como que un astronauta con un alien, pues el otro tiene que ir vestido de astronauta y creo que lo hicieron muy bien. Vámonos con una categoría que sorprendentemente existe y que además tuvo a muchos candidatos. Menciono honorífica a Mateo Ritzo por esa camisa que me encanta la combinación de texturas y propuesta y que además pues combinó con el programa libre que tenemos ahí el pantalón del mismo color de la otra camisa. Entonces, eso me pareció encantador. Mateo, confirma, ¿te gusta el color vino? Le hizo falta tantita más propuesta yo creo en la cuestión del programa libre. Entonces, por eso se nos queda el mención honorífica. Mención honorífica para Yuma Kagiyama porque este traje que usó para su programa de gladiador me gustó mucho. Es arriesgado porque pueden parecer como pegotes ahí entonces le quedó muy bien pero creo que en el programa libre pues nos quedó a deber tantito con más propuesta. En cuarto lugar tenemos a su majestad Yusuru Hanyu que siempre se ha distinguido por ser uno de los patinadores que más propone, que más se arriesga, que combina colores, texturas, que hace cosas pero yo siento que le quito puntos que pues más o menos siempre lo vemos vestido de maneras similares. Al final ha tenido una carrera muy larga y es difícil estarse reinventando constantemente pero quiero que vean y en su caso solamente conté el vestuario de la gala porque es un vestuario que mezcla texturas, es arriesgado, tiene un corte asimétrico, tiene unas mangas acampanadas, o sea, es algo que propone mucho a lo mejor puede ser que no les guste pero de que propone, propone y de que hay concepto y concepto entonces a mí me gustó mucho que los chicos se arriesguen siempre. En tercer lugar tenemos a Donovan Carrillo y lo que yo llamo la reinterpretación del negro. ¿Es acaso el negro el color más usado por los patinadores masculinos? Por supuesto, pero es que vean cómo lo está reinterpretando. Aquí, por ejemplo, tiene estos cristales de color dorado que además combinan texturas porque unos son cristales y unos son como estas chunchitas que tienen las chamarras de chico malo y así para representar este look como picaresco, sexy, rockero, como lo quieran ver y bueno, en el programa libre tenemos esta camisa que de nuevo juega un poco con la forma o sea, tenemos una forma totalmente diferente a la otra este escote como en B profunda juego de texturas este juego con los cristales que me parece muy interesante que casi no vemos con los chicos haciendo unas figuras como acuáticas como marinas y además pues haciendo juego con la cadenita que trae ahí entonces yo creo que Donovan lo hizo excelente además puntos extras porque se le veía muy bien se le veía confiado se le veía cómodo en este vestuario que de verdad fue maravilloso el segundo lugar se lo lleva indiscutiblemente Marc Condriatuk porque además de que hay concepto hay claridad o sea, sabemos exactamente a qué se refiere tanto el vestuario del programa corto como el vestuario del programa libre se arriesgó a lo mejor no en el sentido de que el vestuario sea súper arriesgado pero a comparación de muchos otros chicos que pues les digo van y se visten de negro exclusivamente la verdad es que es bonito ver esta variedad y este arriesgue y la verdad es que creo que su traje del programa corto es perfecto y el del programa libre es muy bueno también similar a otras cosas que ya hemos visto relacionadas a Jesucristo Superestrella pero de todas maneras bastante, bastante bueno muy bien por Marc el primer lugar indiscutiblemente se lo lleva Shoma 1 porque les voy a decir algo Shoma 1 siempre me ha parecido uno de los patinadores mejor vestidos que además siempre se arriesga se va con el concepto pero lo busca hacer todo de una manera como muy elegante muy estilizada muy acorde a su forma de ser y además como que la forma de su cuerpo recordemos que después es un patinador como más chaparrito y este juego por ejemplo aquí de texturas que tenemos con esta camisa gris luego además lo vimos con tres vestuarios diferentes entre el evento por equipos y el evento individual a mí me encanta la manera en que Shoma pues suele jugar con colores y texturas y de verdad que me encantaría ver mucho más de esto porque esto es muy classy y finalmente hemos llegado a las ladies comencemos con las menciones honoríficas primero Shuji que con su vestuario del programa corto que les digo que pues en realidad lo de la ombliguera es como que pues evadir las reglas un poquito me gustó mucho y me gustó mucho la combinación de textura con las piedras que trae este vestuario creo que el programa libre pues no tenía tanta propuesta pero creo que fue un bonito juego de texturas y es por eso que le damos una mención honorífica otra mención honorífica para Anastasia Shabotova que hizo una gran propuesta y se arriesgó muchísimo porque además patinó música navideña y vean o sea hay textura como de terciopelo en la falda y tenemos como de mesh y redesilla en la blusa pero también como que esta imitación de bordados o sea la verdad es que trajo una propuesta bastante singular y se ve bastante bien se ve equilibrada y ha llamado la atención de varios medios de moda entonces a mí es algo que me dice mención honorífica sin embargo mención honorífica para Mariah Bell que sigue mucho la tradición de llevar un vestido de color azul a las olimpiadas que siguen muchas atletas de Estados Unidos me gustó mucho el vestido de su programa corto porque es como un homenaje a aquellos vestidos clásicos de los noventas con un toque más actual con esa tirita como de cristales en lugar de en lugar de unos tirantes normales entonces eso es muy bonito como esa mezcla de texturas muy sencilla muy vistosa lo que sí siento es que nos faltó propuesta a la hora del programa libre vimos algo muy clásico en Mariah Bell que pues se le veía muy bien pero que realmente ya no exploró tanto y en el pasado le hemos visto trajes bastante interesantes entonces yo siento que para el programa libre como que nos quedó un poquito a deber aunque ese color es fantástico y a todo el mundo le gusta aparentemente bueno en cuarto lugar tenemos un empate primero vámonos con Alisa Liu que sacó este vestido como entre naranja rojizo que arriesga porque tiene una cristalería en color azul que es un color complementario se ven muy bien pero pues si no se logran las tonalidades correctas pueden verse muy mal entonces lo equilibraron muy bien además de que le dieron esas formas que estilizan muchísimo el cuerpo entonces se ve fantástico tiene mucha propuesta pero nos quedó en cuarto lugar porque aunque el vestido del programa libre es muy lindo creo que le faltó un poquito más de propuesta al final pues ella patinó una canción clásica entonces hay un poquito más de libertad pero siento yo que pues a lo mejor no había una conexión tan clara en lo que se quería expresar también en cuarto lugar tenemos a Luna Hendrix que bueno hizo un programa corto al ritmo de Caruso que es una canción muy melancólica muy sentimental con este vestido rojo que vean esa forma como que arriesga como si se juntara la tela da un efecto óptico muy lindo y hablando de efectos ópticos hablemos del vestido del programa libre y hablando de efectos ópticos pues hablemos por supuesto del vestido del programa libre por ahí he visto varios comentarios y videos de que este vestido ha causado escándalo y que a muchos no les gustó pero quiero que vean el trabajo de la pedrería además está perfectamente relacionado con el concepto del programa ósea incluso ósea en esta foto podemos ver hasta los deditos que van con todo el sentido del programa y es un riesgo muy grande es un riesgo muy grande porque en primer lugar si tuviera menos pedrería puede ser que hasta tuviera como una deducción y entonces está como llevando las reglas al límite recuerden que no puede ser demasiado mesh ni demasiado destapado y y la otra razón por la que es arriesgado y siento yo que fue un poco desequilibrado fue creo que el tono de las piedras no fue lo suficientemente amarillo o brillante entonces si de plano a veces si con el efecto de los cristales como que no se entendía bien el vestido ósea visualmente siento que no daba la idea que estaban tratando de comunicar sobre todo pues con todo el movimiento y los brillos y las luces era difícil y pues básicamente a mí me pareció un trabajo extraordinario de pedrería de confección la verdad es que también es una hazaña encontrar el color mesh exacto de tu color de piel entonces pues bien les digo nos queda de ver y por eso se queda en cuarto lugar porque pudo estar un poquito mejor ejecutado en tercer lugar tenemos a Kaori Sakamoto que yo creo que en estas olimpiadas se coronó como la reina del concepto en primer lugar quiero que vean el juego que hay entre texturas telas y colores para este magnífico vestido de gladiador realmente es muy bonita la alusión que se hace como a la película la época a los vestidos sin hacer como que un drapeado o algo así super clásico y está este vestido que también sé que a mucha gente no le fascinó pero miren está el riesgo de combinar el azul ese azul como rey con cobre que son de nuevo son colores complementarios se llevan muy bien el corte es extraño pero el programa o sea la música del programa también es extraña ya ven que tiene esos audios así medio extraños al principio y durante si no mal recuerdo pero o sea incluso viéndolo así de frente me parece muy bonita como esa apertura que tiene justo en la pierna que es de donde sale como toda la cristalería esas líneas rectas el trabajo la combinación de texturas de materiales es muy bonito y la verdad es que aunque la forma no me fascina yo creo que a Kaori le queda muy bien y les digo a final de cuentas creo que cumple con su propósito de ser la reina del concepto y regalarnos como que este concepto así como extraño pero aún así sigue siendo llamativo estético no sé como lo quieran llamar en segundo lugar y esto me costó mucho trabajo decidirlo pero bueno creo que esto es el orden correcto tenemos a Wakaba Higuchi que Wakaba siempre ha tenido un estilo hermoso o sea siempre me acuerdo mucho de su vestido de la chica Bond de hace unos años que wow o sea sigue siendo uno de mis vestidos favoritos y looks favoritos de de todo lo que llevo siguiendo el patinaje pero es que me gustaría que pongan atención primero en su vestido blanco que es este concepto muy bonito que va con la canción de Your Song que bueno otra vez aquí Elton John pero es una una versión femenina de Your Song delicada y así es el vestido es delicado tiene un dinamismo porque incluso la forma en que está configurada la tela las texturas los cristales todo está como que muy dinámico ¿no? tiene estas formas como onduladas ondeadas donde se van mezclando como los colores es muy lindo o sea es dinámico incluso sin que ella patine y bueno luego nos vamos al precioso traje del rey león que bueno que en primer lugar tiene un montón de concepto y la referencia creo que es bastante clara porque además bueno ella lo complementa con esa coronita para armar todo el look pero aparte es arriesgado porque es de color naranja que ya sabemos que no es un color como muy amado en general y pero es un tono de naranja precioso eso sí cabe mencionar un tono de naranja muy bien equilibrado y también quiero que vean esas texturas como están combinadas o sea hay cristalería pero también hay lentejuela y también hay plumas o sea todo eso es muy arriesgado en varios sentidos número uno porque pues si no está como que bien hecho ese tipo de detalles no se van a poder apreciar y creo que son bastante claros como lo podemos observar en la imagen y número dos tienen que estar como que súper bien puestos porque te puedes arriesgar a que se te caiga un pedacito de tu vestuario y entonces va a haber una deducción de un punto ese es un riesgo que me parece innecesario pero la verdad es que esa combinación de texturas es hermosa y creo que es el tipo de detalles que solo vemos en vestuarios como los de wakaba o como los de yusurujanyu si mal no recuerdo van con el mismo diseñador pero es que de verdad son unos detalles muy 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 pequeños muy precisos y por fin llegamos a la medalla de oro en primer lugar tenemos a yung yu la verdad es que estos tres primeros lugares los tenía en otro orden pero los volví a revisar ahorita que estaba viendo las fotos y quedé impresionada y fascinada con yung yu porque les voy a decir una cosa yung yu está haciendo reinvenciones de clásicos en primer lugar pues ella es coreana como yuna kim yuna kim uno de sus más famosos programas y más célebres es el de la danza macabra donde traía un vestido precisamente de color gris y pues ella siempre traía vestidos como muy elegantes muy clásicos y aquí tenemos la reinvención del clásico es un vestido gris muy elegante pero también tiene diferentes elementos que lo hacen muy ad hoc a la personalidad de yung yu y que además van muy acorde a la música del programa corto en primer lugar vean esa tonalidad de gris preciosa que como se complementa con ese color morado o sea como para formar como una galaxia como un asteroide no sé se ve precioso y además la configuración de los cristales precisamente le da ese dinamismo como de una estrella cayendo como de un cielo nocturno no sé ustedes de que le vean forma pero yo sí veo como de un cometa también vemos que tiene las mangas asimétricas justamente del lado que se junta como la pedrería digamos donde estaría como la estrella del asteroide tenemos una manga de color gris y del otro lado no tenemos manga ella trae como una pulsera que de repente da la ilusión de que sí está una manga de ese lado pero si pueden ver como que ahí por donde está su hombro como que se corta como la ilusión está muy bonito o sea es tan elegante me parece como clásico y a la vez original y si lo escuchan con la música muy ad hoc o sea es como una música como de como de villano no sé al final es una música clásica pero se ve que hay todo un concepto que se pensó detrás y yo no sé si esto estaba como que conceptualizado pero se imaginan que los patinadores pudieran pensarlo así como que que sea como un concepto global de todas las de todos los programas que llevan aquí hay otra reinvención de un clásico diría yo porque Jong Yu para su programa libre patinó música de los miserables que aparte el programa es padrísimo es ella es una de mis patinadoras favoritas la verdad es que se ha ido ganando mi corazón y bueno con los programas de los miserables suele pasar que a lo mejor hay gente que pues lo quiere ver como más histórico o a veces el vestuario está como que totalmente desconectado de lo que va la historia y tal pero aquí vemos que no sabemos como este vemos que en este traje la persona que lo hizo y bueno si Jong Yu estuvo involucrada en el proceso al menos saben al menos con nociones generales de que va la historia y creo que está muy bonito este detalle de que tiene una como blusa tipo campesina como que se disimula como que las líneas de un corsé todo un vestido como más en forma este color vino que pues también puede hacer como que un poco alusión tanto pues a la bandera de Francia o ya ven que pues hay como una lucha en los miserables entonces pues hablar como que pues no sé de sangre cosas así entonces yo creo que es 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 un bonito detalle sin hacer como que una referencia teatral que bueno ya habíamos hablado de que eso no se puede hacer a la obra y me pareció me pareció muy lindo me pareció bastante original o sea si lo comparamos con otros vestidos creo que no vimos tantos como de este corte me gusta mucho como están manejadas las manguitas y bueno en conjunto los dos vestidos de Jong Yu me parecieron top la creme de la creme creo que hay creatividad hay estilo hay concepto detrás entonces pues yo creo que Jong Yu pues si hizo su tarea y aquí tenemos a los ganadores de esta edición 2022 déjenme en los comentarios que les pareció este ranking si están de acuerdo si no y bueno mis queridos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho denle like a este botón por favor si están de acuerdo o en desacuerdo conmigo déjenmelo en los comentarios pongan ahí expláyense déjenla ahí todo 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 acuérdense que esto es ir un poquito más allá de me gustó no me gustó estos fueron los parámetros y así y pues nada espero que les haya gustado este video que les haya resultado entretenido para los que se quedaron ya me iba a despedir ya me iba a despedir pero para los que se quedaron a saber por qué casi no ha habido videos y por qué en junio probablemente o no va a haber videos o va a haber muy poquitos es les tengo una noticia importante personal bueno de hecho dos noticias importantes personales espérenme aquí primer motivo personal porque no había estado posteando videos es porque hice mi examen de básicos amigos este es el primer examen de federación que se presenta en México yo sé que en Estados Unidos empiezan con pre preliminar pero aquí en México empezamos con básicos entonces no sé es un momento muy especial para mí porque como algunos de ustedes saben yo tuve que pues básicamente reaprender todo lo que sabía de patinaje y fue un proceso muy arduo porque aprender una maña es muy fácil pero quitarla es un proceso que puede durar años entonces pues logré pasar mi examen de básicos y pues nada siento que ya estoy como un poquito más en serio en el patinaje no sé cuándo sea el que sigue lo que sigue es empezar a competir en este nivel lo que va a pasar hasta la segunda mitad del año porque en junio voy a ir a un programa de ópera en Europa yo sé que luego no hablo mucho de la parte de la otra parte de mi vida que tiene que ver con el canto las artes teatrales del stand up porque este canal es exclusivamente de patinaje pero la verdad es que pues también tengo otra vida y también tengo un trabajo donde hago cosas de marketing que tienen y a la vez no tienen nada que ver con estas cosas que hago en YouTube entonces pues bueno entré preparar mi examen de básicos y pues tengo que estudiar muchas cosas de música porque pues asistir a un programa de ópera quiere decir que pues tienes que llevar material muy bien puesto y muy bien estudiado de cualquier manera te van a decir que hay que corregir cosas pero pues el chiste es que uno llegue lo más profesional posible entonces pues he estado ocupada entre esto y pues también he estado haciendo como trabajo adicional como para poder pues pagar todas estas cosas porque nadie me patrocina simplemente soy yo pago esta doble triple vida de locura la verdad pero estoy muy contenta quería compartirles esto para los que les interese yo sé que no he estado súper activa en el canal no encontraba como que cómo comunicar esto de todas maneras les dejo en la cajita de información y por acá el canal donde subo normalmente las cosas de ópera las que canto y tips para creadores de contenido y tal se llama mi otro canal se llama Encanto y Palabra no está o sea si este no está activo que es mi principal ese está menos activo pero seguramente regresando del curso tendré algunas cosas que mostrarles entonces si quieren saber más de esa otra vida mía está por allá me gustaría hacer como un agradecimiento especial a mi coach de patinaje Gaby Lavara que ha tenido una paciencia increíble porque pues hemos tenido que trabajar muchísimo para lograr esto luego se nos cruzó la pandemia entonces pues no fue como un un reaprendizaje acelerado pero pues bueno ha sido estable y constante y pues a seguir trabajando y también quiero agradecerle a la comunidad y al patinaje porque cuando durante la pandemia pues pasé por varias crisis respecto a la música y pues fueron el patinaje el canal todos ustedes fueron de las cosas que me mantuvieron muy a flote y como pues continuando en trabajar y echándole ganas y pues ha sido todo un proceso lograr llegar a este punto una experiencia maravillosa y bueno digo espero sea tan solo el comienzo pero llegar a este punto ha sido mucho trabajo en el patinaje y en la música entonces estoy muy contenta y quería compartirles prometo que si surge alguna oportunidad ya sea de ir a patinar o de visitar alguna tienda o algo así durante mi viaje voy a hacer lo posible por crear más contenido pero no puedo asegurar que lo vaya a subir durante el mes de junio porque pues no me voy no me voy full vacation me este todavía voy a estar trabajando desde allá entonces va a estar intenso deséanme mucha suerte espero poder subirles algunos otros videos antes de irme y si no pues nos vemos en julio los quiero muchísimo les mando un abrazo siguen echando ganas los sueños si se cumplen y ya saben si no logras llegar a la meta cambia el plan pero no cambies la meta nos vemos en el siguiente video mua